En redes sociales nos escribe el Dr. Rodrigo Calderón de Buenaventura manifestando que en la calle se encontraba el campeón nacional de freestyle y tercero en el mundo. A lo cual nos dimos a la tarea de averiguar quién era y definitivamente era una persona que necesitaba otra oportunidad. De manera inmediata decidimos desde la Fundación PIT tomar la iniciativa de ir a su rescate. Cristian era un chico con muchos sueños, con muchas ilusiones de viajar, de hacerse conocer en su deporte. Fue muy feliz, me doy cuenta más o menos sobre el año 2012-2013 que ya básicamente me entero del problema de él. En ese instante fue devastador porque yo no estaba preparada. Pienso que ninguna mamá, ningún papá tiene un manual debajo del brazo para afrontar y abordar este tipo de problemática. Bueno, hoy con la ayuda de Dios nos dirigimos a Buenaventura porque hay un ángel de una sola ala que necesita de la ala de nosotros para poder volar. Una mente brillante, un hombre que padece la enfermedad de la adicción y vamos a ir a traerlo para que inicie un proceso de recuperación. Cristian, escucha, escucha. Mi nombre es Claudio Pepe. ¿En dónde se ven de la salud? Cristian, escucha. Escúchalo, escucha. Esa es la oportunidad. Yo también con surmigo asunto, mucho asunto. Ya tuve oportunidad. Ya tuve oportunidad. Yo sé que han estado en muchas fundaciones pero está evolucionista y perdiéndome cosas. Lo están dejando de nuevo ala. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y qué? Cristian, te queremos mucho. Chao Cristian, bravo. ¡Bravo Cristian! Bueno, a Cristian lo encontramos en la calle en una situación definitivamente deprobable, que generaba lástima por parte de todos y ha venido evolucionando de manera satisfactoria. Al comienzo fue muy difícil, una negativa absoluta por su recuperación, pero se ha ido adaptando al proceso, se ha ido adaptando a lo que hemos venido realizando, al punto de que se siente motivado, viene realizando actividades que él mismo manifiesta en múltiples oportunidades que no ha tenido la oportunidad de experimentar. Lo hemos involucrado en temas de cultura, lo hemos involucrado en temas de música y ha participado de manera decidida, a lo cual nos lleva a una conclusión importante y es que su evolución ha sido, obviamente, gracias a Dios, pero a todo esto que se le ha dado en la comunidad. Ser como acá, ver películas, cantar, hacer cosas que nos gusten, pasar de lo cotidiano y así uno está sano, está limpio, se siente mejor. Madurez es la clave para dejar toda enfermedad, toda pereza, todo narcótico. Para una madre es muy doloroso. A mí me costó muchísimo llegar a aceptar, porque tengo que decir con franqueza que yo tuve que hacer un proceso de sanación para llegar a esta fase de la enfermedad, porque tanto ellos como la familia son enfermos. Uno se vuelve como dependiente de ellos también. Y nos sorprende que lleva alrededor de unos 20 días en una muy buena actitud, casi un mes en una muy buena actitud, durmiendo bien, comiendo bien, relacionándose, hablando con los demás, hablando con la psicóloga, en una actitud carismática, riéndose. Lo que estamos buscando es que lleguen a esos hogares y que entre todos empecemos a trabajar el no consumo de drogas. Es decir, no hay que probar las drogas, no hay que volverse curiosos respecto a eso. Nuestros padres son nuestros mejores amigos, son nuestros dios, nuestros maestros. Uno le cuenta las cosas a ellos en el momento en el cual uno se siente enfermo. Si no hay confianza, terminamos en mal los caminos, pero si nos reeducaron bien, termina uno sin ninguna cortada. ¡Suscríbete al canal!